para atender el déficit del sector eléctrico. Eso es insostenible con el tiempo. El déficit del sector eléctrico es el responsable de la mitad de la deuda del sector público no financiero en la República Dominicana. Pero aparte de eso, tenemos una energía que no es competitiva y que tampoco es confiable. Entonces, atender el sector eléctrico con responsabilidad debe de ser un objetivo de un gobierno que quiera y que quiera hacer cambios profundos en este país para un verdadero desarrollo sostenible. Y mientras hoy estamos firmando el pacto, esperamos mañana o en los próximos días también anunciar, como ya lo habían informado Lisandro y Antonio Almonte, una licitación de 800 megas de gas natural con su depósito de gas natural en Manzanillo, iniciando también el proyecto de Manzanillo. Y también, que el Ministro Almonte no mencionó, energías renovables también, que vamos a firmar ya. Y es bueno que tú expliques esa parte porque va en consonancia con la firma de este pacto sobre los proyectos de energías renovables también que vamos a autorizar, Toñito. Los próximos días se van a firmar unos 10 contratos de compraventa de energía con igual número de proyectos de energías renovables, básicamente solar y eólica. Las empresas o los proyectos que van a ser adjudicados, a los cuales se le adjudicarán esos contratos, tienen concesiones definitivas, algunas de ellas desde hace 7, 6 y 5 años. La concesión definitiva es el paso ya directo a la consecución de un contrato para vender la energía a las empresas distribuidoras. En este caso, todavía vigente a través de la sede. Y en este caso será una sede administrada por una comisión. La cantidad de megavatios que significará la instalación de esos 10 proyectos son, ascienden alrededor de 800 megavatios. Que sería, digamos, a la vuelta de un par de años o antes, año y medio por ahí, sería la adición de una capacidad de renovables instalada en diferentes regiones del país, en el sur, en el este, en el norte, y que sumada a la eventual entrada de los 800 megavatios de manzanillo, significaría que en pocos años el país tendría 1.200 o 1.100 megavatios de nuevos, sin haber el Estado invertido un solo centavo. Porque tanto el 800 megavatios como la terminal gasifra en manzanillo es una licitación para la inversión privada, nacional y extranjera, y el Estado, a través de la distribuidora, compraría la energía que ellas produzcan. Lo mismo sucede con las renovables. Pero estamos inmersos en un proceso de modificación del reglamento de la ley de incentivos renovables para, cuando termine el proceso de expansión de la transmisión, del sistema de transmisión que se lanzará también este año, entonces hacer, sobre una nueva ley, un nuevo reglamento, hacer licitaciones para instalar nuevas renovables, ya con un sistema de transmisión suficientemente robusto.